Eh, dímelo mi fa, uh, Cuba in the building, mano, what up, Bayron, me lo he elegido, boom. Latino Home Falla, pa' los demagogos y pa' los que señalan, pa' los que no apoyan barras como balas, ven cuando andamos en esto, a lo Tony Montana, suelto, te he quitado ta' rollo, a las buenas, a las malas, puesto, pa' los buenos y pa' los malos, brincamos pidiendo fuego, pero ustedes no entienden los códigos, porque no salieron de ghetto, hablo con un Frenchy, porque soy canecoso, más saño en el juego y más letal, me pongo estronzo, puesto pa' dinero, más nunca la cuenta en cero, la cambiamos, la movemos, venga pa' la policía, porque no tenemos miedo, quiere entrar en cambio y deportarme a huevo, y antes de entregar balón, primero le metemos fuego. Prenda los barretos y saquen la vereta, en brillo, vano y facendas, si no sabes, no te metas, la presión de no te quibiría en calle como lo viví, fuck you pa' la industria, fuck you pa' gobierno de mi país. We come from the hood, but I now we're here, we don't believe you get the fuck out of here. Pussy run away, ya son agentes, click, y flicenca, boom, then they're gonna shit. Subestimado y despreciado, pero camino a leyenda, como John Snow, esa no va a mule, Marca Kieli, muta más sano, loco, López Tamulón, España en Kiel International, Open your mind, huéchate pa' allá, de culo y plata, de eso se trata, la todo el mundo es calle y movieron paca, conozco mecanismos y de la cloaca, dicen que este cachi tiene alta placa, mi fa me dijo en explícito, en la barra se huele lo ilícito, mérito, crédito, admito, hábito, tiempito, que ya yo no compito, pero en todos los estilos transito. Respect, Respect, pa' los ríos en calle que voláceré, Respect, Respect, andamos activando modo Fataliter, Respect, Respect, no creo en nadie hacer el tú no ve, Respect, Respect, flores pa' los muertos y bae, Libre, Libre, Cuba está en la calle abajo de Azcanal, Libre, Libre, Latinoamérica libre es lo que quiero ver, Libre, Libre, al nido y resistiendo así vamos a vencer, Libre, falla Babylon, Freedom is the way, Y a los colegas quiero dejarles un mensaje breve, Mejor seguimos hablando de políticas, de crónicas sociales, dinero dejo a mujeres, Vamos a educarles públicos, es la misión de todos ustedes, tampoco se les puede dar siempre todo lo que ellos quieren, ya la guerra, bájeles dos, aquí todo el mundo tiene fechas de liquidación, hay unos cuantos que se han ido antes por estar inflando y metiendo presión, cada vez se suman más, porque ya esto no es una competencia, esto es un maratón, mucha doble cara, mucha doble mora, mucha talla rara, lleno está el corral, no me hablo de pana, prende y la sativa pa' entender tu drama, ni la bruja estiana si suena en campana, a ti te vas a mal. Gracias. Gracias.